Bueno, la idea fue unificar esfuerzos de todos los sectores para poder pensar y trabajar en nuevas líneas de trabajo que impliquen justamente generar mejores condiciones para los chicos y las chicas que lo requieren en estos momentos. Estuvo presente desde la Universidad del Comahue y autoridades a nivel nacional que vienen trabajando hace mucho tiempo y que nos van a acompañar en la generación de estas líneas de trabajo que involucran desde lo municipal, lo provincial y lo nacional. Siempre con el objetivo de seguir pensando en los chicos, ni más ni menos. Por supuesto, como adultos tenemos que generar las condiciones y como expresaba Norberto que hace un momento, con la participación activa de los chicos y las chicas. Son tiempos donde tenemos que revisarnos, no podemos tomar decisiones sin la palabra, sin su voz y esto es uno de los cambios fundamentales. Hoy estuvo presente el área de seguridad, estuvo presente el área de educación y otros que realmente van aportando. La línea es conformar políticas públicas en materia de niñez de manera integral. Y esto nos obliga a nosotros a pensarnos, a revisarnos internamente, pero generar estas líneas de trabajo que van a propiciar, insisto, mejores condiciones para el futuro. Estamos trabajando nosotros desde la Dirección Nacional para Adolescentes Infractores a la Ley Penal de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia. Estamos trabajando conjuntamente con la provincia. En generar estos trabajos unidos entre las diferentes áreas de gobierno. Lo más importante justamente es que los chicos y las chicas de cada una de nuestras comunidades pueda estar mejor, pueda salir de las situaciones de vulnerabilidad. El objetivo es sanar criterios entre los distintos sectores de gobierno y Nación. No solo, primero, entre los propios sectores de acá de la provincia. Y nosotros como Nación, como órgano rector, estamos acompañando este proceso que está llevando adelante la provincia. El espacio intersectorial es parte de una visión de planificación y de ejecución de políticas públicas con perspectiva de derechos humanos. En este caso, con el Estado Nacional, representado por la Directora Nacional y el Estado Provincial, encontrando ese espacio de entendimiento, de diálogo, de coordinación. Y sobre el cual quienes tenemos responsabilidades de carácter institucional, no gubernamental, tenemos que posibilitar también que desde esos espacios se fortalezcan estas políticas públicas y se invite a los sectores de la sociedad civil también a actuar en esta dirección.